El rectángulo de juego está listo y en perfectas condiciones. El rojiblanco salta a la cancha. Suena el pitazo inicial y todos se persiguen. Las barras y los fanáticos gritan. En las gradas se ven sólo nuestros colores. El rojiblanco. Uno tras otro van cayendo los goles. ¡Ese es mi equipo! ¡Qué gran equipo! Dentro y fuera del Metropolitano, somos Estudiantes de Mérida Fútbol Flu. Un sentimiento difícil de explicar.